La Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, estaba en La Habana el martes 25 de junio de 2003. Nosotros vamos a leerte el artículo concerniente al artículo 9 de dicha gaceta. Dice, mira, los tribunales provinciales populares son competentes para conocer de los procesos que se originen por hechos delictivos cometidos en sus respectivos territorios, sancionables con multa superior a mil cuotas, privación de libertad superior a ocho años, muerte o atenten cualquiera sea la sanción contra la seguridad del Estado. Asimismo, conocerán de los delitos sólo perseguibles a instancias de parte. La competencia de las salas respectivas de estos tribunales se extenderá al territorio que determine el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de acuerdo a lo establecido en la ley de los tribunales populares. Ese es el artículo 9. Eso salió ahora en la Gaceta Oficial. Lo están vendiendo en todos los correos e incluso la gente de los correos están en las calles vendiendo la Gaceta Oficial. Y yo pienso que con esto debe ser un anuncio a la oposición aquí en Cuba. Por lo menos yo y mi esposo ahora en el miércoles que tuvimos fuimos amenazados también. Y esto se va a hacer en todos los tribunales del país municipal. Puede ser sancionado en los tribunales municipales. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Harán una primavera, otra primavera negra, aunque yo pienso que sea la última que hagan.